La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Vía Telefónica, Gerardo Márquez Guevara, fiscal general de Coahuila. Gerardo, gracias por aceptar esta charla en Contextos. Te saludamos. Marcela Pámanes y tu servidor, Juan Ceballos. Buen día, Juan. Buenos días, Marcela. Bien, Gerardo, pues para compartir con el auditorio la información que hay en torno al caso de Javier Villarreal, que se sigue en Estados Unidos y de su situación jurídica en la entidad. ¿Qué es lo que se tiene hasta el momento y a qué se debe que se le haya dado reversa a esa orden de reaprehensión? Mira, Juan, esencialmente en contra de Javier Villarreal existen dos procesos penales. Uno que tiene que ver con la falsificación documental es la conducta penal que se le atribuye y la otra es por un equiparado al fraude, por la manipulación de, eventualmente, documentos para cometer una conducta también identificada como fraude. Son las acusaciones que pegan sobre él en este momento en dos juicios penales. Esos juicios se encuentran en este momento suspendidos. Suspendidos quiere decir que, en tanto, sea reaprendido y puesto a disposición o presentado y puesto a disposición de los dos juzgados que llevan estos asuntos. ¿Cuál es la razón por la que se encuentra suspendido? Bueno, precisamente porque se encuentra sustraído de la acción de la justicia por estar sujeto a un diverso consenso en el vecino país de Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos vigente una orden de comparecencia que es la que le corresponde al proceso penal en donde se le instruye la falsificación documental. Y tenemos también vigente una orden de atención que es en el proceso penal en el que se le instruye el equiparado al fraude. Esencialmente, la información que se tiene pública, que se ha publicado, corresponde a un coinculpado que promovió el juicio de amparo. Y con el juicio de amparo, finalmente, la justicia de la Unión le concede el amparo contra la orden de aprehensión que estaba sobre él en una conducta concomitante respecto a Javier Villarreal. Realmente, Javier Villarreal siguen vigentes sus órdenes de aprehensión y comparecencia. Tú como fiscal general de Coahuila y como experto en materia jurídica, ¿qué lectura le das a esto que publica Vanguardia de que esconde el Poder Judicial de Coahuila decisión favorable a Javier Villarreal y convierte en secreto su expediente? No, bueno, primero hay que puntualizar que los juicios penales son de orden público y de orden público implica que el Estado tiene interés precisamente en ellos. No es lo mismo que los juicios de carácter civil, en donde entre las partes están promoviendo y pudieran entre ellos hacer publicaciones lo que ocurre acá en los juicios penales, hay algunas cuestiones que son de carácter reservado. Entonces, para empezar, se publican las listas de acuerdos exclusivamente respecto a mencionar que se está trabajando en ese expediente. No propiamente se tiene que puntualizar la resolución que se va emitiendo. En este caso, yo creo que posee una reserva, porque acuérdate que la presunción de inocencia nos dice que hasta que no haya una sentencia definitiva condenatoria es cuando se le pueda atribuir a alguien el carácter responsable de la condición de un delito en específico. Todos somos probable responsables, ahora imputados, y con esa calidad de principio de inocencia, inocentes. Yo creo, no solamente lo creo, sino así lo afirmo, las listas se publican en los estrados del juzgado para indicar el movimiento que tienen los expedientes exclusivamente. Creo que lo que sí merece seguramente es alguna explicación en los términos en los que yo lo estoy planteando para establecer es que precisamente Javier Villarreal tomaría sujeto a los procesos penales. ¿Cuántas carpetas, procurador, tiene abiertas Javier Villarreal? Dos causas penales. ¿Una por qué y otra por qué? Una en la que se le atribuye la falsificación documental y otra en la que se le atribuye un equiparado al fraude, un fraude nada más que con una modalidad. En términos genericos, la conducta primaria es alterar algunos documentos y la segunda es que por esos documentos generar la adquisición de créditos. ¿Las listas pueden ser públicas en un momento dado y luego cerrarse? No, bueno, esas cuestiones son estrictamente administrativas, ni siquiera son jurídicas, son administrativas. Las listas se suben todos los días y todos los días se quitan. Cuando son en portales electrónicos, bueno, pues la ventajera es que se puede recurrir a ellas, a veces que sea necesario, pero en realidad todos los días se cambia la lista porque va subiéndose la línea del corre. Ajá, sí, porque precisamente la investigación de Vanguardia dice que posteriormente el documento desapareció y en su lugar se pudo ver un archivo con la leyenda sin acuerdos, el cual habría sido subido a las 10 de la noche con 44 minutos del martes. Rara hora de subir una información, ¿no? Debo decirles que las listas se suben o muy noche o muy temprano, ¿eh? Probablemente esa información fue con el propósito de aclarar alguna circunstancia, pero es de carácter administrativo. Ahora, lo más importante es la apertura de la información. Yo creo que si tenemos un acercamiento y sabemos cuál es la razón por la que se modifica la información pública, aunque sea muy poca, como esa de un acuerdo en tal o cual expediente, creo que es lo más adecuado aperturar la información para establecer en qué consistió, si es que existe algún error o en qué se trata, para que no haya especulaciones. Ajá. El titular del juzgado primero penal habría emitido un acuerdo para convertir en secreto los detalles del expediente, dice la investigación. ¿Puede ser así? No, bueno, se emiten acuerdos como le digo todos los días. Ahí lo interesante es saber cuál es la razón por la que luego se cambia la lista, pero la razón es de carácter administrativo y yo sigo insistiendo. Tan sencillo como aperturar la información, es decir, se cambió la lista por esta razón. Y además también aperturar lo que se pueda aperturar respecto a las causas penales. Aquí está para que no haya especulaciones respecto a que ya Javier Villarreal, quien está sujeto a un proceso penal en Estados Unidos, también fue beneficiado o no con algún acuerdo. Ahora, ¿qué instrucciones tiene la Fiscalía General de Coahuila por parte del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en torno a este caso? Bueno, nosotros seguimos dándole el seguimiento concreto de este asunto como entre todos. Nosotros hemos estado interactuando en esa juición, en el de Javier Villarreal en este momento no porque, te insisto, está suspendido. Nosotros o la Fiscalía o la entonces Procuraduría en su momento hizo lo necesario para mandar esos exportos, esas requisiciones, esas requisitorias, esas excitativas a las instancias correspondientes para lograr la extradición. Eso se encuentra suspendido hasta el tanto. Pero concluya allá su juicio, porque en el caso de que le hicieran el trámite de su decisión por el juicio de Estados Unidos que va a decir sin materia, jurídicamente es imposible darle cumplimiento en este momento. Y respecto al co-inculpado, con él hemos estado interactuando, hemos estado proponiendo las acusaciones, las apelaciones, etc. Y finalmente se encamina a una decisión del Poder Judicial Federal en donde la justicia le concede el amparo. Nosotros tenemos que imparar todo en todos los casos. Y Leana Saldívar te pregunta, en favor de preguntarle al Fiscal General qué está haciendo esa dependencia para investigar el destino de la megadeuda de Coahuila. ¿Hay denuncias al respecto? Sí, nosotros tenemos algunas otras carpetas capturadas, incluso derivaciones previas. Tenemos nada más respecto a una de ellas, tres denuncias que fueron acumuladas a un solo expediente por captarse los mismos hechos. Nosotros hemos hecho requisitorias, hemos tomado muchísimas diligencias que tienen que ver con, particularmente con estas denuncias a las que se referenciales. La persona, el radioescuchas, nosotros estamos tratando de concluir ya las carpetas de investigación para poder determinar si existen elementos para poder ejecutar si un penal o no. Nosotros como Fiscalía, por un lado, la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción también tiene una parte de estos expedientes trabajándolos. Déjeme preguntarle algo, Fiscal, si Javier Villarreal, y es una duda que nuestros radioescuchas nos envían a través de WhatsApp, si Javier Villarreal no hubiera sido capturado por el gobierno de Estados Unidos, aquí en Coahuila, ¿andaría libre y gozando de lo que se robó? Bueno, esta última, la conclusión de la frase es una especulación, ¿no? Sí. Yo creo que él estaba sujeto a un proceso aquí. Yo creo que él se sustrae de la acción de la justicia aquí. En los dos procesos penales él estaba sujeto. Se estuvieron desahogando diligencias. Él salió bajo fianza. Si sale bajo fianza, el hecho de haberse sustraído en apariencia para nosotros lo fue el día de Estados Unidos en donde fue capturado por un proceso de aquellas gentes. Entonces, con nosotros creo que se estuvieran desahogando los dos procesos penales y pues bueno, finalmente el resultado no lo sabíamos hasta que no ocurra. Pero aquí estaría sujeto a los dos procesos penales. Muy bien, Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General de Coahuila. Agradecemos tu atención para esta emisión de Contextos. Gracias, Juan. Hasta luego, Marcela. Hasta luego, gracias.